¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! Te demuestro como tengo, paso que voy a partida Y te esconder mis putas Ya ni lo quiero ni mirar aquí Lo que me dicen es que tú es Miami Que yo no te mato porque tengo el calor de Miami Sí, a lo mejor, para vos es lo mejor Que eres que es un raperos y te defiende interior Basti me el dos, es el mejor menor Sería mejor para vos, sería un doble dolor Ey, ey, ganas demasiadas flujas No canables que yo juego, yo te pego de repente Ey, ey, a malo tengo todo el nivel Me vas a decirle a la copa que yo me estoy andando flex Vos no estás andando flex, no andas una mierda No me digas eso, macho, yo no te compro nada Vos te dividís, pero cuando hagas yo vengo Por ti te voy a dividir en el fin de mi mirada Lo comprendo, me apago y me prendo Clásico como si fueras un Nintendo No te entiendo No tengo el nivel de todo, todo no tiene mi nivel Porque me conformo con lo que yo tengo La balanza y siempre te puse el pecado Al cortante que un día las estrellas nos pude fijar Ey, ey, me parece que yo no tengo tu ganas Quiero contar y siempre no vas a perder tu mundo ¡Tiempo! Fuertes aplausos, fuertes aplausos Ok, jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Fuertes aplausos, fuertes aplausos Fuertes aplausos 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 Aplausos